Hola, soy Ángel Bos, técnico de servicio, y el día de hoy conoceremos la bomba sumergible de Fluente SE3M100F-F, así como su correcto ensamble con el kit de manguera AB-KIT-C3. Este tipo de bomba se utiliza principalmente en el desasolve de estacionamientos y lugares en donde se necesite mover grandes flujos con sólidos en suspensión, para lo cual nos vamos a ayudar de lo que ya hablábamos que es el kit, que nos otorga la capacidad de mover 540 litros por minuto. Realmente no necesitamos de hacer bastante ni requerimos de herramientas excesivas para poder realizar el ensamble del kit. Procedemos a ver cómo se hace. El kit de manguera AB-KIT-C3 consta de las siguientes piezas. Esta es una adaptación para la conexión rápida que debe ir hacia el cople de 45 grados y que a su vez irán conectados con cualquiera de las conexiones rápidas que tiene la manguera. Lo primero que debemos hacer para desmontar el cople que ya tiene el equipo es retirar los tornillos que lo sujetan, prestando atención al pequeño O-ring que tiene y al empaque que evitan cualquier fuga entre el acoplamiento y la bomba. Lo dejamos de lado y vamos a cambiarlo por el que viene con nuestro kit de manguera. Lo aseguramos correctamente. Una vez colocado el cople a 45 grados vamos a poner la adaptación para la conexión rápida dentro del mismo cople. No nos olvidemos de apretar como tiene que ser en dirección de las manecillas del reloj llegando hasta un punto donde se sienta una firmeza en general. Para después tomar nuestra conexión rápida de la manguera y posicionándonos en los canales que quedan libres dentro de la conexión dar un giro en dirección de las manecillas del reloj con ambas manos. De esta manera el kit queda perfectamente asegurado a la bomba y al acoplamiento de 45 grados disponible para después ser conectado a donde sea necesario dirigir los sólidos. Con esto concluimos el ensamble del kit de mangueras para nuestra bomba de fluente y los invitamos a conocer más en nuestra página evans.com.mx y seguirnos en nuestras redes sociales como evans México. Me llamo Ángel Bosch, soy técnico de servicio y les agradezco. Gracias por ver el video.